En Bogotá se llevó a cabo la quinta versión del torneo nacional A-HOOC de Ultimate que contó con la participación de 38 equipos en la categoría masculina, 24 en la categoría femenina y 7 equipos en la categoría mixta. Este deporte ha crecido a nivel nacional, tanto que sus deportistas han logrado representar a Colombia en torneos internacionales con muy buenos resultados. La final masculina la disputaron los equipos de Shakima, de Ibagué y la Comunidad de Osos, representantes de Bogotá, los cuales dieron un muy buen espectáculo a los asistentes y por tercera vez la Comunidad de Osos se llevó el triunfo. Tenemos nuestras categorías juniors que han sido campeones mundiales y esperamos en los próximos mundiales sub-23 que son en 2015 y el Campeonato Mundial de Naciones que es en 2016 poder obtener cupos y medallas para los board games que serán en el 2017. Por su parte la final femenina se disputó entre las representantes de Medellín, Evolution y las bogotanas, Bamboo, quedando como campeonas por quinta vez las paisas. Nosotros entrenamos para eso, para llegar a la final y para quedar campeones, entrenamos mucho y pues se siente, yo creo que es el sacrificio que uno tiene para ir a los entrenamientos, para estar acá, se necesita mucho sacrificio y entrenar bastante. Los ganadores representarán a Colombia el próximo año en el torneo Panamericano que se llevará a cabo en Cancún, México.